Con el tema del canon, hemos tenido, o la provincia de Limón ha tenido muchos problemas, especialmente con la Contraloría. De hecho, ayer me comentaba al alcalde de Guasimo, don Gerardo Fuentes, que este martes tiene una reunión con la Contraloría porque les está limitando las transferencias a las municipalidades, ¿verdad? Igualmente, esas limitaciones van a ser a cualquier institución del Estado que quiera hacer proyectos con Jaldeba, entonces, vamos a ver qué pasa con eso. Eso por ahí, con el tema de las comisiones de Limón anteriores, bueno, en el periodo pasado se aprobaron o se dictaminaron 22 proyectos de ley y se hizo un control político, a mi apreciación, bastante aceptable con diferentes instituciones y entidades del gobierno. Esperamos seguir en esa misma línea, esperamos que la provincia de Limón avance. Hoy es un primer acercamiento, lo estamos demostrando acá y como repito, yo espero que aquí a dos, tres años sigamos en la misma sinergia para sacar adelante los proyectos de Limón. Como bien decía la compañera Katherine, al leer la moción, esta comisión también va a estar encargada de la investigación, entonces, sin duda alguna, vamos a entrar a investigar, ya cada quien por separado lo hemos ido haciendo en estos meses anteriores, pero como comisión propiamente, ya con la investidura de la diputación, vamos a empezar a profundizar en investigaciones con el tema del canon. Con el tema de las tarifas de APM, indiscutiblemente es un tema que hay que entrar a negociar, si es un tema en el que hay que ver cómo se renegocian las tarifas por el bien del comercio que enmarca esta labor. Y sin duda alguna, como dice el compañero Yonder, estoy segura que esta comisión va a ser muy productiva porque todos tenemos el interés de que Limón salga adelante. El compañero, para finalizar. Un momentito. Algo que tenemos que recalcar, que los proyectos que se vayan a realizar tienen que pasar por la Junta Directiva de Javdeva. Entonces, nosotros queremos tener un acercamiento con la nueva presidenta de la institución y a la vez poder recalcar que los recursos del canon fueron excluidos de la regla fiscal. Entonces, eso nos permite poder generar un poquito más de impacto en la comunidad.